El siguiente espacio es una presentación de Óptica Ernesto López Tata Electrolínea Barométrica Pereira Buenas tardes amigos, bienvenidos a otra entrega de Capítulos de Historia. En el día de hoy nos encontramos en Guavillú, en la frontera de Uruguay y Brasil, al sur del departamento de Rivera, cerca de la localidad de Zarrillada y cerca de la localidad de La Puente. Hemos venido a visitar y conocer este lugar fantástico, donde hemos entrevistado a algunos vecinos que nos han deleitado con anécdotas, historias y con su conocimiento sobre este paraje que definitivamente está muy lejano a la realidad de la mayoría de los riverenses. Los invito a conocer Guavillú. 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 En 1851, se firma un tratado de límites entre el Estado Oriental y el Estado Brasileño. Por ese tratado, se rectifica la antigua línea de límites existentes entre nuestro país y el Brasil, que data de unos 30 años antes, cuando se había hecho el Congreso Cisplatino, allá por 1821. En ese trazado de límites, se deberían colocar, cada tantos kilómetros, marcos de gran tamaño, como el que está a mi espalda, que son exactamente iguales al que podemos ver en el Cerro del Marco. Estos marcos, llamados marcos grandes, fueron colocados en el año 1853, y eran los mojones más importantes para establecer la nueva línea de frontera entre los dos países. El 14 de mayo de 1897, ocurre el combate de Cerros Blancos o Arroyo Blanco, donde se enfrentan las tropas gubernistas al mando del general Villar y las tropas revolucionarias al mando de Aparicio Sarabia y Diego Lamas. En ese combate intenso, que dura buena parte del día, las tropas revolucionarias son derrotadas y emprenden sobre la tarde la retirada hacia la cuchilla de hospital, puntas del arroyo hospital, donde acampan al anochecer. Debido a la proximidad del ejército gubernista, Sarabia ordena una marcha forzada durante toda la noche y, en la tarde del día 15 de mayo, vuelven a encontrarse con las tropas gubernistas en el paso del arroyo Guavillú, en la cuchilla donde precisamente estamos en este momento. En ese local, Sarabia se ve encerrado, toma la decisión de atacarlos a pesar de estar en franca minoría. Lanza una tropa de novillos contra los soldados del gobierno y luego una carga de caballería a lanza que pone en disparada las tropas gubernistas. En los campos de Guavillú se resolvió favorablemente la continuación de la revolución de 1897 para el ejército nacionalista. Este es un cementerio, un cementerio muy antiguo, ahora no parece un cementerio porque no hay más que el resquicio de alguna tumba. Pero cruces ni hay más, no existe, hace muchos años que está abandonado. Era un cementerio internacional que sepultaban uruguayos y brasileños, ¿no es? Por eso que se llamaba internacional hasta porque está en la calle, ¿no es? Está en la vía pública, bien en el medio de la línea. Exacto. Y antes era todo con muros. Habían muros de ladrillo mismo, de un metro y algo de altura. Pero con el correr de los soldados cayó, ¿no? Y crecieron árboles, sí. Y de 1800 y poco, ¿no? Debe ser por ahí porque... Esas tejas fueron sacadas de la casa vieja cuando se hundió con el tiempo. Una casa construida en 1878 y que hay más de 100 años. Entonces las saqué, las saqué, pero son tejas de barro. De barro... Dice que eran hechas en la tierra de los esclavos, ¿no es verdad? Es una teja... una teja de barro. Dice que las fábricas empezaron los esclavos a producirlas acá en la pierna, acá con una plaqueta de barro. Y acá le daban la forma de esa forma de la teja, esa parte cóncava, en la pierna, dice que hacían así. Pasaban la mano, dice que hacían. Hoy hay fábricas modernas de tejas, pero esta era construida por... de barro crudo. La sacaban y la dejaban paradita, así, recostada una con otra. Para que se secara el barro, para después ponerlo solo, ¿no es? Tertuliano Machado era trabajar con esclavos. Ah, sí? Sí. Porque en el Brasil, en 1888, que se abolió la escravidión, que terminó con los esclavos, ¿no es? Entonces, de 1888 para atrás, habían esclavos. Común, todo el mundo tenía esclavos. Pero acá ya eran hijos de esclavos los que vivían acá. Los primeros esclavos vinieron de África. Los barcos negreros traían, pero después ya eran hijos de esclavos, que los hijos de esclavos eran esclavos. Los barcos negreros traían, pero después ya eran hijos de esclavos. Fue una presentación de Óptica Ernesto López Tata Electrolínea Barométrica Pereira Receta